Con la 72 edición de la Fiesta de las Letras, celebrada en el Teatro Municipal Marcelo Grande, donde se han entregado los premios de los certámenes artísticos y literarios convocados por el Ayuntamiento con motivo de las ferias y fiestas, se ha puesto fin a la Semana Grande de Tomelloso. El escritor Pío Caro Baroja ha sido el mantenedor de este tradicional evento cultural, quien ha resaltado que ser mantenedor de la 72 edición de la Fiesta de las Letras es un inmenso honor, así como una gran satisfacción, valorando que ha repasado la lista de los que le han precedido y son nombres de una gran categoría internacional. Como no podía ser de otra forma, se ha acordado de su tío el gran escritor Pío Baroja, que sí tuvo un trato mucho más cercano con estas tierras, puesto que uno de los momentos más duros para España redescubrió el paisaje de Castilla y de La Mancha. Caro Baroja resaltaba que era un honor para él ser mantenedor de un certamen tan importante para el mundo de las artes y llevará a Tomelloso en el corazón. Me siento verdaderamente muy agradecido y espero representar a esos barojas que me precedieron y también me llevaré siempre a la ciudad de Tomelloso conmigo en el corazón y seré, como dicen los cursis, que ahora hay muchos, un embajador de Tomelloso, allá donde vaya. Muchísimas gracias. Antes del acto, autoridades premiados madrinas ya han participado en una recepción en el ayuntamiento, donde el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha destacado que terminamos la feria y fiestas del año 2023 con un día muy importante dedicado a las artes de las letras, con nuestra fiesta de las letras haciéndolo de la mejor de las maneras, con un grandísimo mantenedor que reúne las condiciones necesarias para poder serlo, como es Pío Caro Baroja, una persona comprometida con el mundo de las artes y de las letras. Es una persona comprometida con el mundo de las artes y de las letras. Cabe destacar de él que ha sido un fiel defensor y que ha dedicado gran parte de su vida a defender y a luchar por permanecer y por la continuidad de esa editorial familiar. Es, casi diría yo, un fiel defensor de la generación del 98 y dentro de sus múltiples facetas, a mí me gustaría destacar, ya que estamos en Tomelloso, una que es ampliamente desconocida por todos los que le conocen y por todos los que hemos tenido la oportunidad de seguirlo, es agricultor. Y en una tierra en la que hemos sabido combinar la cultura con la agricultura, yo creo que esa cualidad hay que destacarla en este día tan importante para nosotros. El mantenedor lo ha firmado en el libro del honor del Ayuntamiento.